¿Energía mecánica de un satélite? ¿Qué energía tiene un satélite en órbita? ¿Qué energía tiene un satélite en órbita? ¿Cómo? ¿No tiene una energía potencial? Porque está a una distancia del centro de la Tierra ¿Cuál era la fórmula de energía potencial? Donde R es la distancia del centro de la Tierra ¿Vale? No a la superficie, al centro de la Tierra Esto es R Y el satélite está dando vueltas Así que tiene que tener una energía cinética ¿Sí o no? La energía cinética es un medio de la masa del satélite por la velocidad al cuadrado ¿Cómo sacamos la velocidad del satélite? Estamos hartos ya de sacarla del tema anterior Fuerza centrípeta igual a fuerza gravitatoria Masa por velocidad al cuadrado partido a radio Igual a G por la masa por la masa partido La distancia al cuadrado Las masas se simplifican Y queda que la velocidad es La raíz cuadrada de R pasa multiplicando G por M partido R Hasta ahí estamos de acuerdo Entonces la energía cinética me quedaría Un medio De la masa Por G por M partido R Si yo ahora calculo la energía mecánica Que es la suma de las dos Sería la energía potencial que es Menos G por M por M partido R Más la energía cinética que es La voy a escribir ordenadita G por M por M por M por M por M partido R Y el dos también lo tengo que meter ¿Y eso cuánto da? No porque esto es un medio de esto No A ver A ver Pues hace factor común Y te queda G por M por M partido R por 1, no, por menos 1 más 1 medio o sea que E menos G por M por M partido 2R o sea que es la mitad de la energía potencial, ¿lo veis o no? pues eso tenéis que acordar la energía, teniendo en cuenta que tiene una energía cinética porque se está moviendo y tiene una energía potencial, es justo a la mitad de la energía potencial entonces os va a caer un problema como este dice, tenemos un satélite que orbita a una altura de 42,2 por 10 elevado a 6 metros sobre la superficie de la Tierra y su masa es 300 kilogramos ¿qué energía tiene? coge los números y ya está ¿y yo? ¿y yo? mira ¿y yo? cierra la puerta cierra, cierra cierra que lo vamos a criar o matamos a Laura lo criamos digo el tío ¿dónde está? yo qué sé oye ¿de dónde se ha escapado? ¿no? no, 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 déjalo 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 que quiera aprender física venga entonces la energía mecánica del satélite geoestacionario cuando está a esta distancia es estacionario ¿qué significa geoestacionario? todos están dando vueltas que está dando vueltas sobre el mismo punto de la Tierra siempre meteos A por ejemplo para hacer fotos siempre de España pues tiene que estar a la misma altura si no entonces la energía mecánica sería menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa de la Tierra que es 5,97 por 10 elevado a 94 por la masa del satélite que es 300 partido 2 por el radio de la Tierra que es digo radio de la Tierra la distancia en la que está 42,2 por 10 elevado a 6 metros y eso da menos 1,42 por 10 elevado a 9 de julio ese problema os va a caer os lo garantizo y luego antes de irnos otro problemita que es más divertido que este a 20 elevado a la energía ¿no? es que os va a caer es que os lo va a explicar ya